¿Qué chorizo tiene esto? Ah, también. ¿No se da de la red? No se entiende tampoco porque él. No hay que ir, pero no conciente. Ay, con el fin, que lo ha dicho, es que está. Bueno, bueno, yo no sé si tú has hablado, si tú has hablado, si tú has hablado, si tú has hablado. Sí, lo tiene, señor. ¿Con todo el respeto que tú le mereces? Es malcriado. Es así, como... No es malcriado. Como un padre... Eeeh... Está huevón, que se atiende. No es un maricón. Sí, te luchas por la visión de la mujer. Está huevón. Ya, me gusta. No es un maricón. Seguramente, la mujer tiene un maricón. No es un maricón. Ya, me gusta. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Lo tiene que ir. Pero ya, que no, no. Y la, ahí, cuando se hablaba conmigo, si ustedes le ha perdonado, y le dijo... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.